Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Un hombre solitario no es un hombre De Miguel Oscar Menaza Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águila voraz en medio de las cumbres Y todavía más no es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección Siempre diferente no tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo en comprender Me esfuerzo en comprender y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas Vértigo de luz Vértigo de luz El hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un bostezo universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre, ave solitaria Minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso El último balso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo la poesía y yo! Grupo cero Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes No tiene estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra Tierra es esperar el sol Podemos alegremente sobre la Tierra Nos mostrarán piedras preciosas Nos tendremos piedras preciosas Nos tendremos piedras preciosas Seguirán redes de sedas salvajes Y pieles naturales Algunos de nosotros caerán Irremediablemente Atacados de un golpe Le colgarán Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero En el trasero Y seguirán desgastados Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altos parlantes Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrezar para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores Piedras Tiros 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 Al corazón A la cabeza Pero nosotros Besaremos infinitamente Descendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Use a cruz Hacer que estos Te diré De provocación Y tendernos Sin preguran Sobre la hierba Sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Las guitarras de las monjas del colección. Y Yacinthia Zaparro, buenas tardes. El gallego está bien. Las monjas, gracias. Las guitarras de las monjas. Hola a todos. Son todas muy profesionales. Nadie podrá detenernos, porque todo lo que ambicionamos es lo que tenemos. Somos un eco de la historia en equilibrio. Esta vez no los haré temblar. Pasaré tan rápido que no podrán verme. Soy un genio, un genio de mí. No dejaré látigo con mano. Un caballo corriendo enloquecido. Si tiene buen corazón, es capaz de cubrir cualquier distancia. Voy rompiendo todo lo que se rompe. El resto, todo el resto, en pie, duro cemento perdurable. Bravo. Solo me queda mentirles a los humanos para que me toleren y me amen. Mi verdad los dieren porque los ponen evidencia. Ahora tengo que volver a la Tierra. Y mi certeza es que en la Tierra todos se pueden volver locos. Y si todos se pueden volver locos, yo también. Bueno. Pero la rectitud con respecto a la ley frena toda maldad. La rectitud que no he podido alcanzar dio paso a la maldad que cae sobre mí. Salto sobre los ojos de la muerte y se los arranco. ¡Bien! Les habló el amigo invisible. Muy bien, bravo, bravo. ¿Qué amigos te echas, Virginia? ¡Qué invisible es! ¡Más maravilloso! Les leo un capítulo de la... Sí. El diálogo entre... Monólogo entre la vaca y el morfundo. Capítulo 18. Tal vez ya no podamos volver atrás, dijo la vaca, atronando el espacio con un mugido sordo. Era espantaco que volvía a liberarse en ese mugido. Eran los muros del alma que caían definitivamente, atravesados por la verdad. Un mugido como de pueblos cayendo en la cuenta de su miseria, su explotación. La vaca no mugió esta vez un mugido que se podría confundir livianamente con un lacónico comunicado de guerra, ¿no? La vaca mugió como si la poesía hubiese encontrado su verdadero camino. Escondiéndome entre las primeras flores de la primavera, extendido al sol como aquellos gloriosos años de mi juventud, donde hacer el amor era hacer la guerra, y donde hacer la guerra era hacer la vida, porque sin amor y sin guerra los tiranos hubieran terminado con todas las flores de primavera, y ahora ya no tendríamos donde dejarnos caer para hacer como que nos escondemos para esperar el sol. Y sin pensar dije una frase, aunque no pretendía contestar la frase de la vaca. Tal vez ya ni siquiera podamos volver hacia adelante. La vaca, claramente confundida, comenzó a bostezar y hablar en voz alta como si fuera el presidente del gobierno, diciéndole a sus conciudadanos, No hemos perdido nada, el tiempo no ha pasado, yo soy el mismo. Y galopaba abierta como un manantial, llegó enloquecida, en una transformación que nadie hubiera esperado en ella después de la fiesta de San Valentín, y se movía a toda velocidad, y a toda velocidad abría la boca, y se tragaba la rabia, y el odio, y la alegría, y la esperanza, y cuando ya no quedaban entre nosotros sentimientos, me dijo con sencillez, Te amo. Soy tuya, en esa nada de sentir, pero no tuya en un sentido mezquino, sino amplio y generoso. Soy para ti, pequeño hombre torturado por el amor, la paradoja de ser alma y vaca, en el mismo momento en que me besas. Me quedé varios días sin contestarle nada. Eso sí, la besaba permanentemente y le daba de comer. Yo me montaba encima de ella, y ella se montaba encima de mí, y perdíamos las características de ser a cada instante, y de a poco fui comprendiendo sus palabras, y yo también me liberé, porque ella me había dicho, Para poder estar juntos, tenemos que ser dos, abiertos, separados, sin sentimientos, ágiles, y sin remordimientos, sin culpa. Ella, que se dio cuenta de lo que yo estaba reflexionando, sonrió delicada y pastoril, vaca. Un paréntesis, he visto que nuestro programa de Poesía más Poesía en YouTube, que salió el jueves a las 10, como en la programación de televisión Grupo Cero, el programa de Miguel Oscar Menaza con Bertolt Brecht, ya tiene más de 460 visionados. Ellas tiene más de 300, y los cuentos de Norma también, creo que están a 180 o casi 200 de esta semana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, es muy bien, ¿eh? Sí, es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Más a menudo, sí! ¿Y ahora? Yo puedo cantar una canción. Otra ella me la suena. ¡Volver! ¡Volver! Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Atado por mis vicios, azor y las cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros, del rato de la muerte, llego por fin a la ciudad. Viene del sur, dirán, es el poeta, su amor amaba la guerra y llegó a la ciudad, acompañado de la muerte. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Valer, volver, volver, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de esa paraER Hubo días y noches que no encontraba consuelo, ni los versos se agolpaban como caballos furiosos. En mis manos y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego Esos días, esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente Volver, 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 hundir en la lujura de este acto Hundirme hasta no poder más, dejar la soledad Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto Volver, 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 hundir en la lujura de este canto Hundirme en la lujuria de este canto Hundirme en la lujuria de este canto Del libro Siete Conferencias de Psicoanálisis en La Habana, Cuba, de Miguel Óscar Menasa Nunca dejará de haber inconsciente A menos que produzcamos niños que ya sepan cuando nacen, caminar, respirar, buscarse su alimento Porque el inconsciente forma parte de la dependencia primera Por eso hay inconsciente ¿No habrá inconsciente? Entonces yo digo, ¿habrá alguna vez que nosotros nos comuniquemos fuera del lenguaje? Respondiendo a esta pregunta Es muy interesante esto Si nosotros decimos, no hay una diferencia de calidad entre el neurótico y el sano Entre la enfermedad psíquica y la sanidad psíquica no hay diferencia de calidad Hay diferencia de cantidad La represión enferma Y hace una histérica Pero una vez que la histérica se psicoanaliza No deja de tener represión No es que transforma todo el inconsciente Porque si no perderíamos la sutileza del ser humano El ser humano es sutil porque es consciente y es inconsciente Por eso es sutil Eso no se acabará nunca porque se perdería la sutileza del ser humano La tercera era la más fácil La primera era acerca de eso Respondiendo a preguntas, ¿no? Dicha cipa es imposible aunque hay una respuesta Lo dijimos en el transcurso de la clase No hay transformación social sin articulación de las prácticas Porque la ideología la podemos interpretar Pero no la podemos abolir Yo puedo interpretarme a mí mismo Menaza, el sol no gira alrededor de la tierra Es la tierra la que gira alrededor del sol Yo voy mañana de nuevo a la playa y ¿qué veo? ¿Qué ven mis ojos? Es decir, que la vivencia racional del sujeto no se puede abolir Solo se puede interpretar No es que no coexisten 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 Yo digo que no hay resta Hay suma Llegó la hora de la suma Llegó la hora de sumarle al sujeto social y al sujeto de la vivencia El sujeto psíquico Llega la hora de sumarle medicina al sujeto biológico y al sujeto psíquico No hay resta No hay ¿Por qué psíquico deja de ser biológico? Nadie dice eso No hay ¿Por qué psíquico deja de ser social? Todo lo contrario Yo creo que si es poco psíquico es poco social Y no hace falta que se lo interprete nadie Eso se ve en los procesos históricos Un hombre verdaderamente histórico Es relativamente sano Aún en su enfermedad Porque también algo, de algo tenemos que morir Acuérdese que somos seres mortales Por lo tanto, que de alguna manera tenemos que enfermarnos de algo Aunque no estemos enfermos Que de alguna manera hay un punto final Que las situaciones terminan Que hay que despedirse Que estamos cerca de las doce Que hay que decirnos hasta el lunes Que hay que finalizar Hay que finalizar por más brillantes que seamos Por más sanos que seamos De algo tenemos que padecer ¿Por qué? Porque estamos enfermos de ser parlantes Y los seres parlantes gozan y se mueren Y en la segunda pregunta La que estaba en medio Diferencia del individuo Anoté yo Era que si el psicoanalista tenía que vivir mucho o poco Yo creo que el psicoanalista tiene que psicoanalizarse mucho Eso es vivir Porque alguien que no vive nada Es una persona muy enferma Es una persona muy enferma Se tiene que psicoanalizar Al psicoanalizarse Al psicoanalizarse algo vivirá Es verdad lo que usted dice Pero es imposible que coincida Psicoanalizarse con una vida achatada Porque el psicoanalisis me abre Me despierta Me despierta Yo leo más Intervengo más en los procesos sociales Voy a la facultad y discuto Leo un libro y lo pienso Le tolero a mi novia una cosa Y la otra no se la tolero Entonces eso mismo es lo que me despierta al mundo En un final es cierto lo que usted dice Un psicoanalista tiene que estar en el mundo Yo lo digo de esa manera Porque lo de la vivencia hoy en día está cuestionado ¿Qué es vivir exactamente? A veces una carencia nos hace descubrir un universo No me van a decir ustedes Que me lo han dicho ustedes Los apagones les han hecho descubrir el cielo Que ustedes no miraban nunca Es decir, que a veces una carencia Nos hace descubrir un universo Muchas gracias Muy bien ¿Qué es eso de vivir? Vivir no es eso que usted está planteando Dale, 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 dale Vivir no es eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta con tanta pasión Que no se lo permiten Eso, eso es morir Vivir es siempre una pasión contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas Deco empecinado Corruptuoso contra el día anterior Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis pisos Vivir os digo Una flor que se abre Cada mañana diferente Cada mañana un movimiento nuevo para el amor Cada mañana una combinación diferente Vivir no es eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta con tanta pasión Que no se lo permiten Eso, eso es morir Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis gritos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya lo sabéis! ¡Ya lo sabéis! ¡Ya lo sabemos! ¡Ya lo sabemos! ¡Ya lo sabemos! Perdón Ahora, poesía Del libro La poesía y yo Muy bien He atentado contra todo Y no ha servido He atentado contra todo Y no ha servido ¡Ay, ay, ay! He aceptado todo Y tampoco ha servido Volar Y volaba más alto que las nubes Morir Y me hundía las manos en el vientre Y me arrancaba el corazón Después Alguien murmuraría Hubiese sido mejor De otra manera La belleza En el centro de la belleza Esperaban tranquilamente Los grandes amores Y la verdad Tibias locuras Pieles maltratadas Para que el amor Tenga su destino De luz Apagándose Caminos de la vida Cortados para siempre Atolondradas cadenas Golpeándonos el rostro Atardeceres Donde la justicia Nos condena Noches enteras Donde la fiebre Es el amor Y simples Pensamientos La locura Tiempos Donde la vida No entraba En la mirada Tiempos De la famosa soledad Interminables Caminatas Por mi cuerpo Como si mi cuerpo Fuera el universo Celeste y sombrío Luminosos soles Encandilados Por su propia belleza Y los interminables Astros negros Embrutecidos De dolor ¡Bravo! Concioncilla No te lo digo más, yo soy bebé y por amor hasta me casé con vos, desafiando mis ideas y hasta el modo de vivir. Después te pusiste pálida, escapaste de la vida y cuando yo te buscaba, vos te hacías la dormida. Ten cuidado, amada, que voy a descargar la excitación que tengo sobre tu maxilar. Ten cuidado, amada, que vas a naufragar. Si no despiertas pronto, te voy a abandonar y si me haces daño, te recompensaré. Gozando en tu presencia, con tu amiga más fiel, yo soy bebé y por amor hasta luego. Me casé con vos, desafiando mis ideas y hasta el modo de vivir. Por eso te pido hoy una prueba de tu amor, que me lleves de la mano hasta un carnaval cercano. Y ahí nos encontraremos como dos amantes bellos. Tú te levantas la falta, tú te levantas la falta y yo sin más te la meto. Ay, 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 qué lindo el carnaval. Tú mueves tus caderas y yo me dejo llevar. Bueno, como hoy es el día de la madre, hay un poema que escribe a su madre, que se llama Mi Madre. Entonces lo vamos a leer porque hoy es un día posible. Cuando los robustos colores de mi insurgencia toquen por fin tu corazón, ya será tarde. Tu corazón será de piedra. Cuando abramos silenciosamente la mañana, encontraremos envuelta en ella los suspiros nocturnos de cien mil muertos recordando tu nombre. Madre, madre, desde que estás lejos, no vienes por las noches a besar mi frente enamorada. El cielo está cerca, hijo mío. La voluntad de Dios se hace agua en mis labios de fresa y colombina, asustada por el disfraz de pierro sangrante. No te preocupes, madre, si no triunfo, te prometo caer derrotado de manera grandiosa. Será un coloso tu hijo cayendo en los espejismos de la gloria. Me vestiré de ceras y topacios para que al verme caer pienses en los ángeles. Encuentro definitivo con la muerte, alguien dirá, y yo, que nada sabe, escribirá un poema. Verás qué ritmo, madre, el ritmo de tu muerte, porque vos fuiste la que quiso que yo fuera poeta. Amabas los trigales, recuerdas, recuerdas por las noches tus canciones de amor. Yo era tu príncipe valiente y también era tu príncipe cobarde. Yo era tu príncipe. Te escribía poemas y te llevaba flores en mis manos. Después ninguna mujer quiso que yo pudiera tanto. Furibundo, mezquino, alucinado, hundo mis manos en el vientre, en el vientre sagrado de la tierra para encontrarme con algún pedazo de tu cuerpo, algo que me devuelva la razón de ser para vivir y me rompo contra piedras bañadas en oro cálcico. Vociferadores y sangrientos dioses de la nada tejen silenciosamente sobre mis esperanzas los pequeños días que esperan entre sombras verme dejar tu amado cuerpo por nuestro canto. Y si usted también quiere abandonar el cuerpo de su madre puede comenzar a psicoanalizarse. Grupo Cero es el tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores. Y el teléfono es 91 758 19 40 ¿Y si están lejos? Pues pueden escribir a actividades arroba grupo cero punto info y le damos una cita para psicoanalizarse a través de Skype. Mira, dicen que el poema es muy bonito. Yo voy a leer la segunda parte. Muy bien. Una mezcla de servidumbre y libertad Ambas inconcebibles me acompañan como un hueco vacío en plena soledad como un silencioso toque de queda a muerte como un viejo silbido proveniente del mar Extrañé dulcemente tus carnes todo el tiempo Soñé, me até a los brazos de la muerte y tu cuerpo no dejaba de llamarme la atención con su friandad Espesa venganza de las tierras heladas por el odio Pensé en la muerte, nuestra compañera inalterable Separé todo lo que se puede separar del cuerpo Y a pura alma, a corazón batiente Aferrado a la vida, palabra a palabra Fui construyendo este espejismo Por fin he comprendido Soy un poeta afortunado Muy bien Bueno, voy a cantar una canción Muy bien Se titula Pepe en desgracia Muy bien Y dice así Esta mañana me levanté viendo a mi mujer Haciendo un favor a nuestro vecino Solo por amor Y después descubrí a mi amante más fiel Yéndose por dinero con una mujer Y cuando llego al trabajo Un compañero me dice El director te buscaba Para darte una patada Y antes de morir Báilaste con paz Que ha de llevarte bailando A tu propio funeral Le juego al número tres Pero siempre sale cuatro Apuesto a que gana el líder Y se va todo el carajo Me decido, me decido A romper el maleficio Y me entrego al continente Que por negro nadie ve Mi madre me lo decía Ten cuidado mi pequeño De la mujer y del hombre Y de los vientos de invierno Nunca mires fijamente A una mujer muy hermosa Porque esas se alimentan De carroña, de carroña Y antes de morir Báilaste con paz Que ha de llevarte bailando A tu propio funeral Y si algún alma humana Te llega a molestar Tú le cantas tranquilo Que has venido al carnaval Las flores y los cánticos Fueron tan bellos Que volvería a morir En un momento Vamos al cementerio Que allí vas a encontrar En cada tumba amable Un amigo sin par No preguntará tu nombre Ni le importan tus medidas Pero habré vivir contigo Por toda la eternidad Y antes de morir Báilaste con paz Que ha de llevarte bailando A tu propio funeral Bueno y agradecer A todos nuestros amigos de Málaga Que nos han acompañado estos días En esas conferencias En los recitales que hemos ofrecido Y que nos han acogido Con esa ley Unos días fantásticos Allí en ese maravilloso mar Mediterráneo Sí, ahora agradecemos a todos los amigos de Madrid Que nos van a acompañar En todas las conferencias Y en todos los días Y el pasado pasado está Y a ustedes Y esta semana tenemos agenda Por favor Lunes a las diez de la noche La sexualidad femenina En Lugo Cero Televisión Martes a las diez Los cuentos de Norma Por favor Esa novedad Ya hecha el libro Mira, mira Y tenemos el libro Que sigue escribiendo La cuentista y poeta Norma Amenaza El miércoles a las diez Ellas, conversaciones diversas ¿De qué va? Pues... ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¡Va! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Los jueves a las diez de la noche ¡Rigurosa directa! Poesía más poesía Que como siempre reúne la obra De un gran poeta Y uno de los integrantes De los talleres de poesía Grupo Cero El viernes por la mañana Llegan las actividades En vivo y en directo A las diez de la mañana Taller para padres Cuando el niño no habla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Pues Virginia de Luminos Y Magdalena Salamanca Nos ofrecerán Más sobre Sobre esta situación Así que pueden acudir Gratuitamente En calle Princesa Número 13 Primera izquierda En Madrid Conectarse a través De Facebook O a través De la plataforma De formación Que pueden encontrar En www.grupocero.org El sábado por la mañana A las doce y media Tenemos esa cita Con el poeta Miguel Oscar Menasa En la lectura En vivo Y en directo Del libro Las dos mil Y una noche Y una noche Que podrán ver Desde Facebook O si están en Madrid A acercarse A las instalaciones Del grupo 0 A las doce y media De la mañana Y por la tarde A las siete de la tarde Si no tengo mal entendido Jaime Cotrack Presenta su último libro De poesía A las siete de la tarde Y la sede Del grupo 0 Donde la editorial Grupo 0 Pues presenta La obra La última obra De este De este El amor entre las máquinas Amor entre las máquinas El sábado A las siete de la tarde Y el domingo Por supuesto A las siete A mi Que nos logramos Vamos Bueno Y tenemos resultados De las elecciones Recordáis que el último día Estábamos en plena campaña De votación Hay que seguir haciendo La campaña Para los municipales Claro Que tenemos que estar A los vecinos Que estamos Ahora Madrid Ahora Madrid Si hay que votar Sobre todo Hay que ir a votar Es muy importante Porque si no Anula los resultados anteriores Que más o menos Hemos salido Con la cabeza Sí Que casado con Maroto Le salió Proto Sí Pero que pueden Tienen unos días Para recuperar Que hay que Entonces Hay que seguir Porque Hay que seguir trabajando Y hay que seguir votando Si no bajar la guardia No bajar la guardia Porque el pasado domingo No sabíamos todavía Los resultados No No Que era el pasado domingo Los resultados Que después Ahora ya pasaron Los resultados Nos parecen así Un poco sosos Por eso hay que volver a votar Bueno Pero todavía no se han sido A pactar Maltes Porque van a pactar Después de las elecciones Del 26 Por eso que quieren ver Los resultados Del 26 Para después Así que preparados Para que los resultados Sean Optimos Podemos pedir a las personas Desde aquí Que pacten con Podemos En vez de con Ciudadanos No bajamos la guardia Un poquito de sexo Ya Dejadme Tanta política Tanta política Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Humana La cosa Que toda Tanto afloró Y grita Enloquecido Deciera Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca Delirio Y fuego Y se abalanza Y se compa Que viene De desbordar De alta Te hace Poblar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desachada A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Chau Chao Buena semana Adiós Adiós Adiós